Dicen que es mentira que vestí, que mai te habían visto enamorada y ni yo no puc compendre que ahora vingue a hablar sinceramente como a espetar yo voy a creer en tus brauras que eran de ellas No creo que me pensis en silencio, pero hoy día que me lloresis que estarás que es mío y no de un álcero, que eres siempre el teu amor No puc llorar que no haya en el meu silencio No me en que tú no pensas, yo pezbo que pensas Puc llorar que el amor que en tú nescía va creciendo es cada día y que mai me morirá Porque hoy no volví a gestionarme, desde un llame es en besarte No me digas que estoy listado He ocultado y nos plaudo de una vida Tú sabes que no es mentira No me��고 de un álcero Y yo creo que me messi en silencio Ay 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 Y yo me guapa de señora Nuria, porque ese es su tema Yo te lo querido Gracias. Gracias. Gracias.